Por fin estamos en Laguna Beach y yo tenía muchísima ilusión Nos da coraje porque nos vamos a poner He cogido la cámara porque lo que ha pasado es muy fuerte Carcer más chulo Las piscinas estas, tengo muchas ganas Nos hemos hecho la bicha un lío Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es lunes 20 y algo de enero Y mirad donde vamos Hemos cogido un Mustang porque hoy Ignacio trabaja Tenía que llevar el coche Vimos este que Pablo cogió cuando vino en verano Y yo tenía muchísima ilusión Y nada, nos estamos yendo como para el norte del condado de San Diego Vamos a ir a Laguna Beach Vamos a ver varias cosas por ahí arriba Newport Y nada, ahora estamos en dirección La Joya Para ir a desayunar Son las 9 y media de la mañana Y tenemos un hambre que nos morimos O sea, yo me levanté a las 7 menos algo Para ducharme, lavarme la cabeza Peinarme Y aunque ayer no ha sido súper buen día Y hoy veis los rayos de sol por ahí La realidad es que hace bastante frío Un momento, encontremos la capota Tenemos muchas ganas de este día Mañana Pau trabaja desde aquí Mañana por la noche nos vamos Pero hoy nos queda todo el día No sé, tengo muchas ganas Con el coche y todo Me hace muchísima ilusión Mirad lo que viene por ahí Estoy en el baño del restaurante Pero es que mirad Qué monada Me encanta Creo que si algún día me hago una casa Me haré este baño Mirad la pared que guay Es como de azulejo pequeñito Mirad las láminas, qué chula Esta me encanta Esta me encanta también Esa de ahí también Esta me flipa Usan el mismo lavamanos que yo Mirad la pila, qué chula Es de cemento Hemos salido del restaurante Y en serio, si estáis por aquí Hay uno en La Joya Y hay otro en Little Italy En San Diego Y van a abrir otro en otro No sé, ponía por ahí un cartel Pero no sé el sitio Está demasiado bueno El de San Diego es más grande El de La Joya es muy pequeñito Así un poco estrecho Hemos repetido el desayuno Hemos repetido la tostada de aguacate Y el gofre El otro día pedimos de chocolate y coco Y esta vez lo hemos pedido de matcha ¿Cuál te ha gustado más? Yo creo que el de chocolate Pero porque llevaba yogur de coco Estaba muy bueno Yo creo también Y la tostada me gustó más el otro día Porque llevaba huevo O sea, es uno de mis restaurantes favoritos Igual que el de Nueva York Que os recomiendo Y que muchas me habéis escrito Porque por la pinta que tenía Ese desayuno en el vídeo Muchas me han escrito para ir Para decirme qué guay Qué rico estaba Que no es solo el pintón O sea, es que estaba increíble Pues este La misma recomendación El mismo estilo de sitio Y ahora nos vamos para San Clemente Que hay como un caminito Tipo pasarela Justo al lado de la playa Y vamos a hacer eso Vamos a quedar con una amiga de España Que está viviendo también por aquí Y ahí nos vamos a ir a Laguna Beach Y a Newport Y en Laguna Beach Vamos a quedar también Con una española Que estaba viviendo en Chicago Nos conocemos en Chicago Inma Y ahora está viviendo en Laguna Beach Y tengo muchas ganas de ver A ella, a su niña Y espero que nos dé tiempo a todo Pero ya son las 11 de la mañana El caso Que ahora nos vemos Seguimos en el coche Estamos a 30 minutos Exacto Además de San Clemente Y os acordáis que os dije Que había una base militar En Coronado Y que había otra Más al norte de San Diego Ahí estamos En el puntito azul Y todos esos puntitos rojos Son cosas de la base militar Ahí se ve ahí Con Navy Pues dentro Mirad Navy ¿No ves el pabellón ese? Pues eso nada Solamente quería Deciros que Pues eso Quizá por aquí Lo de Los militares Si entonces se oye mucho ruido Es que las ventanas de este coche Se suben Pero aquí queda un hueco ¿Dónde está? Aquí Aquí queda un hueco Y se oye ruido Acabamos de llegar a San Clemente Y mirad ¿Dónde está el parking? O sea, eso de ahí ya es el mar Está el parking enfrente Mirad que palmeras Que vistas O sea, es brutal, eh Me encanta El eslogan de la ciudad es Spanish Village by the Sea O sea, pueblo español Cerca del mar Y nos da coraje Porque no vamos a poder volar el dron Porque hace mucho viento Es que mirad Mirad lo que tengo delante mío Brutal ¿Y el coche? ¿Qué voy a decir? Es súper chulo En plan turismo Yo creo que tener esto No sé si sería un poco cateto ¿No? Claro, no es muy práctico Detrás es súper Súper estrecho Pero Para tenerlo un rato Mola Es como un juguete Pues estamos de nuevo en el coche Y no hemos podido andar por el trailer ese que había en San Clemente Porque no hemos bajado Y no sabéis qué viento Pero es que no se podía andar ¿A que no? Era súper desagradable A lo oído A todo Entonces nos hemos venido a Dana Pointe Y nos hemos hecho la picha un lío No sabemos bien qué hay que ver aquí Tenemos que estar en media hora en Laguna Beach Y hemos dicho Tomas por saco Nos vamos Y estamos de camino a Laguna Beach Así que nada Esperamos que por lo menos nos cunda allí Porque el viaje en coche está siendo guay Pero no hemos visto, ¿no? Al final no quedamos con Carmen ahora Eso Al final no quedamos con nuestra amiga Carmen Quedamos supuestamente esta noche No sabemos cómo lo vamos a hacer Vamos de camino a comer con mi amiga Inma Y esperemos ver muchas cosas por allí Porque es que se nos está pasando El paseo en coche está siendo chulo Pero no estamos parando en ningún sitio En realidad hace mucho viento en la calle Aquí en Dana Pointe también Supongo que lo veréis En los momentos en los que nos bajamos O también en las imágenes de las palmeras Que todo el rato se está moviendo Aquí no puede salir Que tiene el bordillo en plan alto Y hemos tenido que escapotar el coche Para que salga por encima Mira que baja ¡Venga! ¡Venga! Por fin ¡Ay! Esto Por fin estamos en Laguna Beach Y nada Estábamos aparcando Pero mirad que alto el bordillo No me podía bajar Y por eso tenía que saltar por encima Y hemos quedado aquí con Inma En un sitio Creo que está ahí delante Justo Tengo muchas ganas Me encanta el pueblo Es como eso Muy pueblo En plan Ostero Muy guay Ya, ya Sé que hay que pagar Seguimos en Laguna Beach Hemos estado comiendo En un sitio súper mono Que había bastante cola por si venís Os lo he dejado por ahí el nombre Y ahora estamos en las eye pools Que son estas de aquí Y nos ha dicho Inma Que hay un montón de Ácidos Erizos de mar No sé qué Un montón como de animales Lo que os dije también Ayer en La Joya Que toda esta zona Quiere como un montón de Vida marina Súper bonito Este pueblo tiene un montón De encantos No sé si es porque Estamos andando más por aquí Que en los pueblos anteriores Nos están encantando Las casas Como el ambiente que hay Mirad, nos está contando Inma Que ahora mismo está La marea muy baja Normalmente llega el agua Hasta donde está La marca más oscura De la tierra Y esto serían como Las piscinas estas Que os he dicho antes Hay carteles Y cosas así Que te dicen que no arranques O sea, que no te lleves Lo que sea que haya ahí Un cartel Estrellas de mar Y todos los bichitos Que hay por ahí El cartel más chulo Dice, respira Todo lo que tenemos Es el presente La hora Relájate Estás bien Me encanta Son las 4 y media de la tarde Y estamos de camino A Newport Beach Se nos ha hecho bastante tarde Pero la verdad es que Hemos estado súper a gusto Con Inma Estuvimos comiendo Luego estuvimos dando un paseo Como por la costa Y rodeando la playa Y muy a gusto Y luego cogimos el coche Bueno, no este es su coche Y estuvimos dando un paseo Como por la montaña Donde están todas las casas Vistas al océano Brutal O sea, hemos estado flipando mucho Nos ha enseñado El instituto por fuera Tienen piscina Tienen... Mira, mira, mira Madre del señor Está en la autovía ¿No lo han visto? Por la que se llega al Big Sur, ¿no? El viaje que hicimos O sea, que el septiembre Estamos ahora por la ruta 1 Y esta es la autovía Donde grabé O sea, fue el viaje Por la costa de California Donde grabé mis primeros vlogs Los primeros vlogs del canal Estaba diciendo Que nos ha enseñado el instituto Por fuera Y es lo típico Un plan que pone High School Bueno, porque significa instituto Pero no sé Lo ves así Te recuerda como a la película No sé Bueno, pues tienen Piscina Pista de pádel Campo de este Fútbol americano No sé Muy guay Tienen teatro Muy guay No sé Gigante Y nada Y luego ya nos hemos despedido La verdad es que cuando está a gusto Se te pasa el tiempo volando Y no hubiese gustado estar más rato Ver más cosas O incluso estar más tranquilos Pero Queríamos también llegar a Newport Beach Y de hecho pone que llegamos A las 5 y cuarto Que es cuando ya se ha Se ha ido el sol Acabamos de bajar del coche Me veis la sombra Porque tengo justo Y el atardecer En frente Mirad qué pasada Mirad qué casa Eso es una casa No, son muchas, ¿no? Son como apartamentos La casa literal En primera fila Mirad qué espectáculo Estamos volviendo al coche Hemos parado en Crystal Cove Pasado Laguna Beach Viniendo para Newport Beach Ahora estamos en Newport Beach Y nada Nos hubiese gustado Estar más tiempo En Laguna Beach Hemos estado súper a gusto Con Inma Pero eso Es que vamos Bastante mal de tiempo De hecho queda Nada Como 15 minutos Para el atardecer Pues ya estamos en el aeropuerto Dejando el coche Se está llamando Ignacio Dale Y nada Nos vamos Que nos recoge Ignacio Hola Ignacio Hola ¿Dónde estás? De Acabamos de dejar el coche Vamos a salir ya Adiós Me da pena dejarlo Me encanta Pau Está chulo, ¿verdad? Sí Me da mucha pena Mirad lo de la luz Es muy fuerte Cuando abres la puerta Se mueve el caballito Bueno Vamos a cenar Adiós Estamos en un restaurante cenando Me he olvidado de grabar la cena Porque Pues bueno Me he olvidado El caso es que He cogido la cámara Porque lo que ha pasado Es muy fuerte Estamos pagando Bueno es que Pau se ha puesto mis gafas Estamos pagando Sabéis que cuando te traen el ticket Pues bueno Tienes que firmar Y aparte tienes que poner La tip, ¿no? La propina El camarero Cuando llega Siempre te dice Hola me llamo tal Y hoy voy a ser tu camarero Se llamaba Noah Y ha dejado Este bolígrafo Tiene bolígrafos personalizados Para él Noah es espectacular Pregunta por detalle Mira que fuerte Eso se ve Hola de nuevo Esta es la Raquel del presente Un día más estoy aquí Cerrando el vlog Porque No es que me olvidase Esta vez de cerrar el vlog Pero tenía pensado Unirlo al vlog Que vais a ver el domingo Y luego por Instagram Se me ocurrió Cuando ya tenía los dos vídeos editados Preferíais tener un vídeo largo O tener dos cortos Y me dijisteis Que dos cortos Bueno dos cortos Este es de 10 minutos Que si comparado con la media Si que es corto Y el siguiente creo que está Entre 15 y 20 minutos No me acuerdo Porque lo edité la semana pasada El caso es que Ese día yo pensaba Unirlo al siguiente Entonces no lo cerré De hecho el siguiente vídeo El vlog que vais a ver el domingo No lo empecé en plan de Hola todos y bienvenidos al canal Directamente dije Hoy ya es el día siguiente Pues hoy ya es el día siguiente Muchos me pedís vídeos largos Pero yo sé que a otros Os gustan más cortos Entonces Pues nada Pregunté en Instagram Y aunque se quedó Justillo justillo Al final ganó Lo de dos vídeos No sé si porque os gustan más cortos O si porque preferís Más vídeos a la semana Así que dejádmelo en los comentarios Y así yo sé Por dónde van los tiros Para los que no me seguís Por Instagram Por eso hoy jueves Que no iba a haber vídeo Hay vídeo Seguidme así Para la próxima Podéis contestar también A la encuesta Yo sé que ha sido un vlog raro Que no nos hemos bajado Del coche Que me hicimos muy pocas cosas Por el viento Por haber quedado con gente Y que al final Pues eso Hay gente que no ve Desde hace mucho tiempo Y quieres pasártelo bien Y el tiempo cuando te lo pasas bien Pasa muy rápido Y pues las da vida El caso es que nada Que si os ha gustado Le deis manita para arriba Si os ha gustado ese coche Le deis manita para arriba Que si vais por California Sobre todo en verano O cuando hace buen tiempo Yo os recomiendo totalmente Cocer el Mustang Porque no sé Es como muy de peli Y me muera muchísimo Y que nada Eso Que si os ha gustado Deditos para arriba Que si no os he suscrito al canal Os suscribáis Por favor Que me dejéis comentarios Que sabéis que me encanta Que no me enrollo más Que os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós